A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Visita de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al Tolima dejó más preguntas que anuncios de ayudas. La gobernadora Adriana Magali Matiz, no obstante, señaló que con o sin el Gobierno Nacional trabajará para la recuperación del Tolima tras los devastadores incendios. Gobernadora Adriana Magali Matiz moviliza recursos para enfrentar incendios en el Tolima. Se pide la colaboración del Gobierno Nacional para atender la crisis. Concejal Sandra Barón advierte sobre invasiones de lotes en Ibagué. Urge que la Secretaría de Gobierno tome medidas efectivas. Estrategia de legalización de máquinas tragamonedas busca mejorar la economía del país. Más de 100.000 elementos operan sin autorización en toda Colombia. Operativo en Rovira y Valle de San Juan contra la explotación ilícita de oro. Se captura seis individuos y se incautan herramientas utilizadas. Gobernación del Tolima apoya a los caficultores con incentivos para nuevas siembras. Más de 8.000 agricultores se vieron beneficiados a través del Convenio 1258 del 2024. En noticias judiciales, en las comunas 7 y 10 de Ibagué se logró la captura de tres personas por porte ilegal de armas de fuego. En el municipio de Líbano se dio la captura de un hombre de 29 años por el delito de hurto y se recuperaron 126.000 pesos en efectivo. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Buenas noches para todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la emisión central de PIC Noticias, la televisión donde usted sí se ve. Recuerde que tenemos emisión de 6 de la mañana y 12 del mediodía en alianza informativa con la voz del Tolima. Iniciamos con las noticias, bienvenidos. Visita Nacional por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres dejó más preguntas y dudas que ayudas. La gobernadora Adriana Magali Matiz fue enfática diciendo que con o sin ayuda del Gobierno Nacional, ella buscaría la forma de hacer reparaciones para las poblaciones y la comunidad, por supuesto, que se ha visto afectada por los devastadores incendios. El departamento del Tolima actualmente cuenta con ocho incendios forestales, uno de ellos, el más grande y el que más está afectándolo al departamento, es en el municipio de Natagaima. En esta zona, el Cerro Pacante se encuentra afectado y también los límites con el municipio de Prado. Precisamente, y una de las preguntas que más se hacen las personas de que se han visto afectadas por este tema de los incendios forestales, son las ayudas que van a recibir por parte del Gobierno, tanto departamental como nacional. Precisamente, Carlos Carrillo, quien es el director de la UNI, nos entrega detalles de que ese es un proceso que se tiene que adelantar para posteriormente hacer el registro de los afectados y ahí sí entregar estas ayudas. Esos recursos no son míos. Yo no dispongo de los recursos de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo como si fuera una bolsa llena de monedas de oro. Eso tiene unos protocolos, eso tiene un proceso y yo no puedo disponer de los recursos si no se surten los trámites. Para nosotros es imposible entregar una ayuda. La gente muchas veces cree que uno manda un avión y cae en los mercados en paracaídas. Eso no es así. Nosotros, por ley, estamos obligados a entregar las ayudas exclusivamente a personas que hayan sido caracterizadas por el municipio, que hayan pasado un proceso en donde también intervienen las gobernaciones. Entre las críticas que se generan es que son más de mil familias afectadas y pues muchas de ellas en este momento perdieron todos sus cultivos y no tienen en general qué productos cultivar y tampoco alimentos para sus familias. La gobernadora del Tolima se pronunció referente a ese tema y así mismo lo resaltó que con ayuda del gobierno o no, siempre se van a entregar estas ayudas para todas las personas afectadas y que por ahora lo que se está realizando es una primera fase donde se está pagando los incendios que se encuentran actualmente activos y posteriormente se va a llegar con estas ayudas. Todo el tiempo he estado en contacto permanente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el director y con los funcionarios de la unidad quienes nos han prestado el apoyo y la colaboración. Yo quiero pedirle hoy al director que por favor nos den los usuarios y las contraseñas del Registro Único de Danificados para nosotros poder subir la información que se necesita para recibir las ayudas humanitarias para nuestra gente. Pero también quiero decirle aquí a todo el tonino que con el gobierno nacional o sin el gobierno nacional nosotros vamos a estar ahí para la gente de nuestro departamento, de la mano de la directora de Cortolima trabajaremos en los procesos de restauración y también de la mano del sector privado y de los gremios de este departamento llegaremos a cada uno de los municipios que están más afectados. Bueno, pues esas son las conclusiones que se entregan hasta el momento. También se está avanzando en el Consejo Nacional de Seguridad en cuanto al tema de gestión del riesgo para también mirar porque son más de mil hectáreas las que se han quemado en el departamento. También la directora de Cortolima pues entregó algunas de las fuentes hídricas que se han afectado. El bosque seco da la cantidad, el tamaño de bosque seco más de 10 mil hectáreas afectadas eso representa el 25% del bosque seco total de nuestro departamento que es un área muy representativa además de la fragilidad de este ecosistema y la importancia ecosistémica que tiene él todos sabemos que el bosque seco es el bosque más afectado en nuestro país y de la totalidad de bosque que existía solo nos queda el 8% lo que quiere decir que una afectación del 25% es compleja, complicada solamente en la revisión del tamaño de la magnitud en número de hectáreas habrá como dijo la gobernadora por supuesto que hacer una revisión ya mucho más profunda de las afectaciones a nivel ambiental Bueno pues esta es la información que reportamos hasta el momento estamos muy atentos a que acontece con esas ayudas que se van a gestionar por parte del gobierno nacional y también las que se van a entregar por parte del gobierno departamental encabeza de la gobernadora del Tolima, Arena Magalimatis quienes avanzan también con una vaca solidaria para recaudar todas esas ayudas para las familias afectadas esta es la información ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar Asista a las reuniones de lunes a sábado de 7 a 8 y 30 de la noche Grupo Ambeima Carrera Cuarta Estadio número 2317 teléfono 314 318 6910 La gobernadora del Tolima moviliza ayudas humanitarias para los afectados con los devastadores incendios forestales que se presentan en el Tolima Pide además al gobierno nacional apoyo y ayudas para las personas que se han visto afectadas Como parte de una instrucción de la gobernadora Adriana Magalimatis el gabinete departamental se une a los esfuerzos de la comunidad para combatir los incendios forestales que afectan a más de 10 municipios entre ellos Chaparral y Ortega En respuesta a esta emergencia desde la gobernación del Tolima se han proporcionado ayudas esenciales para apoyar las labores de extinción de los incendios Hay ayudas, ayudas humanitarias ayudas que hoy requieren y necesitan las comunidades es por eso que hoy hemos venido aquí al bello municipio de Chaparral estuvimos también en el municipio de Ortega entregándole unos tanques de agua entregándoles unas bombas de agua entregándoles también carretillas asadones, machetes, picas, palas todo lo que necesitan nuestros organismos de socorro y por supuesto la alcaldía municipal para tratar de mitigar para tratar de apagar estos voraces incendios Un llamado a solidaridad envió la secretaria de salud del Tolima Caterine Regifo a todo el sector de salud para que realicen donaciones de insumos médicos destinados a los hospitales de los municipios de Ortega Chaparral, Natagaima Collarma, Prado y Dolores que hoy enfrentan la emergencia por incendios forestales Declarado la alerta naranja hemos convocado a todos los actores de salud a los secretarios de salud municipales como las primeras autoridades en los municipios pero no quiero que pase este momento sin darle las gracias a este equipo de la Secretaría de Salud que ha trabajado 24-7 para que todos estos insumos que han sido donados por nuestros hospitales de segundo, tercer nivel del departamento pero también por el ministerio que nos hizo una donación importante para de tapabocas y todo lo que tiene que ver con gafas para protección ocular Por su parte la Sexta Brigada además de contribuir con la presencia de 70 hombres para controlar el incendio en Natagaima llegó también con un carro tanque para suministrar agua a los habitantes de Coyaima Seguiremos trabajando de la mano de las demás entidades para poder controlar y mitigar el impacto de estos incendios forestales también se llamó la atención para que salgan a la luz y el público conozca unas sanciones ejemplarizantes frente a todos aquellos que han provocado incendios a propósito o tratando de hacer quemas controladas en sus respectivos lotes y parcelas Por último desde el gobierno departamental se continuará haciendo presencia en estos municipios que están atravesando un momento difícil debido a los incendios forestales además se solicitará el apoyo del gobierno nacional mientras se refuerza la colaboración con las fuerzas armadas y los organismos de socorro para continuar con ese trabajo conjunto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La concejala Sandra Barón advierte sobre la presencia de invasiones en lotes en toda la ciudad de Ibagué asegura que desde el gobierno municipal y desde la Secretaría de Gobierno se debe prestar máxima atención al tema La concejala Sandra Barón manifestó que en Ibagué hay varios lotes que ya han sido invadidos y que muy probablemente se han perdido además expresó sin conformidad ante la Secretaría de Gobierno que no ha tomado las medidas necesarias que ya invadieron y ya se perdieron ¿sí? pero nosotros se lo manifestamos al doctor Edward frente a este tema pero no recibimos una respuesta clara y contundente que nos diga ah bueno este lote hace parte de la administración o este lote ya es de tal persona nada destacó que varios de estos lotes pertenecen a la administración municipal y creo que realmente se debe hacer es un estudio para determinar quienes necesitan estos terrenos o sea hasta el momento de eso está en veremos estuvimos en la comuna 2 donde también los líderes y presidentes de junta de acción comunal que nos reunimos más o menos 8 8 presidentes de junta de acción comunal de la comuna 2 nos manifiestan que por el cerro de pan de azúcar también se están invadiendo los lotes entonces acá vemos que es un tema que la verdad esto no tiene doliente por su parte Eduardo Aramaya se pronunció sobre este tema mencionando que se está trabajando en la situación pero que se actúa con mucha prudencia si con el tema de invasiones lo hemos venido trabajando es un tema que hay que trabajar muy con mucha prudencia y que poco a poco nos va a dar resultados por ahora la comuna 7 es la zona que más registra invasiones en Confenal Cotolima entendemos los desafíos del desempleo por eso tenemos disponibles el subsidio al desempleo en donde puedes acceder a aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones hasta por 6 meses transferencia económica acceso a la capacitación laboral y orientación personalizada para ayudarte a reintegrarte al mercado laboral beneficios reales cuando más lo necesitas aplica con periodo cumplimiento de requisitos normativos todos nuestros servicios son gratuitos estrategia para controlar las máquinas tragamonedas en el país se dice que en Colombia están circulando más de 100 mil elementos de estos sin permiso y autorización en Ibagué se realizó la socialización territorial de la estrategia máquinas electrónicas tragamonedas para la paz que pretende legalizar más de 100 mil elementos de juego de suerte y azar que operan en el país sin autorización así lo explicó Marco Emilio Incapié presidente de Coljuegos esto ha representado y representa muchas pérdidas digamos que la ilegalidad en nuestro país tenemos juegos como el de los las rifas que las rifas realmente como fueron autorizadas en el año 2015 pues lo único que hizo esa normalidad fue aumentar más las ilegalidades lo que se busca es una regulación de las MED para la paz mediante la legalización de las economías populares lo cual generará más recursos para la salud de los colombianos a la fecha 7382 donde más de 3500 son máquinas electrónicas para la moneda entonces esas máquinas electrónicas para la moneda es posible que muchos ciudadanos las tengan en sus negocios la socialización fue dirigida a comerciantes y tenderos que posiblemente tienen este tipo de máquinas y que no saben que estos elementos no están legalizados lo que puede acarrear sanciones económicas y penales o los señores tenderos tengan sus dos o tres maquinitas allí pero no son máquinas digamos en el mayor de los eventos propiedad de ellos son máquinas que entregan unas personas que tienen bastantes máquinas y entregan de a dos y de a tres maquinitas para que ellos la exploten les cobran les pagan un arriendo a ellos por tener esas máquinas ahí las multas pueden superar los 80 salarios mínimo legales vigentes por ello se brinda esta oportunidad para la legalización de los propietarios de estas máquinas toda la información está disponible en la página oficial de Coljuegos problemas dentales cansado de no tener sus dientes fijos en el centro de implantología y rehabilitación oral encontrará al doctor Fabián García especialista en implantología oral y reconstructiva alternativas con implante dental prótesis de alta confiabilidad elaboradas con tecnología avanzada somos una buena alternativa en odontología general y especializada solicite su cita al 261-02-24 operativos en Rovira y Valle de San Juan lograron la captura de 6 personas sin cautación de herramientas y deben responder por el delito de explotación ilícita de oro hasta la veredad a Tobiejo en el municipio de Rovira soldados del batallón de infantería número 18 coronel Jaime Ruc de la 6ta brigada en coordinación con la policía de fuerza aérea y en colaboración con Cortolima lograron la captura en flagrancia de tres sujetos que realizaban labores de explotación de oro los sujetos se encontraban realizando minería aurífera ilegal utilizando un compresor una clasificadora dos caracoles amarillos una estructura compuesta por ocho canecas de 54 galones y una draga compuesta de dos motores la afectación de la fuente hídrica de esta zona rural de Rovira y el material tiene un valor aproximado de 27 millones de pesos los sujetos y los elementos utilizados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de explotación ilícita de yacimientos menderos seguimos protegiendo nuestros recursos naturales con estas acciones que adelantan nuestros soldados de la 6ta brigada con resultados operacionales contundentes en el marco del plan amazoní en la vereda Vallecito del municipio de Valle San Juan fueron capturados otros tres sujetos también por realizar explotación ilícita minera estos individuos extraían 2000 gramos de oro al mes lo que representaba un valor mensual en el mercado de 635 millones de pesos el convenio 1258 del 2024 benefició a más de 8000 caficultores la idea del proyecto justamente es ayudar a los agricultores con sus nuevas a través del convenio 1258 del 2024 entre la gobernación del Tolima y el comité departamental de cafeteros se entregaron recursos para beneficiar a más de 8000 caficulturas de la región con el fin de apoyo a la renovación y nuevas siembras de café en esta ocasión los incentivos se entregaron a 400 familias de Rovira San Luis y el Valle de San Juan que van a ser beneficiados con este programa en convenio la gobernación del Tolima y el comité de cafeteros nuestra gobernadora que viene trabajando por toda la caficultura de nuestro departamento por toda la caficultura en nuestros territorios pues hoy aquí hace presencia ya todos nuestros caficultores que han salido beneficiados para recibir este gran apoyo el beneficio se otorga en insumos como abonos equivalentes a 230 pesos por árbol de soqueo y 220 pesos por cada nueva siembra registrada y hoy desde aquí queremos darle las gracias porque hoy se ha dado la tarea de seguir un proceso que se venía dando desde el gobierno pasado y que hoy se hace realidad nuevamente con un aporte de 4 mil millones de pesos para ayudar a los cafeteros en la renovación de nueva siembra los caficultores destacaron la importancia de estos proyectos especialmente en épocas como esta donde han sido gravemente afectados por el verano y en algunos sectores han registrado pérdidas El convenio cuenta con un aporte de 4 mil millones de pesos por parte de la gobernación del Tolima y 990 mil millones de pesos por parte de la Federación de Cafeteros ¿Qué es lo que se llama? Pues agradecerle a la señora gobernadora que como ella muy bien habla de su plan de gobierno y como nos hablaba con los pies en el territorio que es lo importante hoy está haciendo la visita acá en nuestro municipio el tema de las placas huellas donde obviamente se va a beneficiar toda nuestra zona de horizonte que vamos a tener una mayor afluencia de vehículos para poder sacar nuestros productos que es lo importante y darle economía a este municipio en cuanto sacar los productos de las comunidades eso nos ayuda bastante el café el plátano los bananos los mangos por ejemplo los mangales que cultivamos mango ya se nos facilita muchísimo acá estamos haciendo una inversión de más de 9.300 millones de pesos son 13 tramos de placas huellas que se están realizando en el municipio de Ortega muy contento de esta obra que están haciendo aquí la gobernadora y el señor alcalde y que sigan adelante seguimos construyendo vías para mejorar y transformar vidas y en noticias judiciales en las comunas 7 y 10 de Ibagué se logró la captura de tres sujetos que deberán responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego dentro de los planes especiales implementados por la policía metropolitana Ibagué en el marco de esta celebración del día del amor y la amistad se lograron resultados importantes dos procedimientos con incautación de armas de fuego armas traumáticas modificadas y un arma hechiza primer procedimiento realizado en el barrio Las Américas donde fueron capturados dos hombres uno de 27 otro de 28 años de edad estas personas gracias a información ciudadana se tuvo conocimiento que se movilizaban en un vehículo automotor nuestros operadores del centro automático de despacho ubican ese automotor le reportan a nuestras unidades de vigilancia y en una verificación oportuna se logra la incautación de esas armas de fuego con algo muy estas armas traumáticas son algo muy particular y es que han modificado los cartuchos donde le han quitado la goma que tienen estos cartuchos de armas traumáticas y le habían colocado unos balines con los cuales muy seguramente al haber sido accionadas podrían generar la lesión o afectación a la vida de las personas de igual forma en el barrio Santa Catalina fue capturado un hombre de 30 años quien en un procedimiento de policía trata de huir del lugar arrojando un arma hechiza esta arma artesanal que fue tirada sobre el techo de una vivienda fue recuperada por nuestros informados y esta persona capturada y dejadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte y tráfico de armas de fuego seguiremos fortaleciendo nuestros planes de contención para lograr generar todas estas capturas la incautación de armas de fuego de armas traumáticas invitando de manera muy especial a la comunidad para que entregue información oportuna a la Policía Nacional a la línea 123 o con su cuadrante más cercano Durante este fin de semana en hechos aislados se logró la captura de 16 sujetos por diferentes delitos como homicidio hurto violencia intrafamiliar entre otros además se logró la incautación de cuatro armas de fuego y cuatro armas traumáticas La Policía Metropolitana Ibagué entregó un balance de las actividades realizadas en este fin de semana un fin de semana especial en la celebración del día del amor y la amistad Dos caravanas por la seguridad realizadas el día viernes el día sábado caravanas acompañadas por nuestro ejército nacional que traía de tránsito a nuestra administración municipal con nuestra señora alcaldesa liderando estos operativos de seguridad Dentro de estos planes también se ejecutaron 814 planes de seguridad focalizados en los diferentes puntos de la ciudad de Ibagué donde se realizaron 17.641 antecedentes de motocicletas y vehículos así mismo la solicitud de antecedentes a personas de 21.205 personas a las cuales se les verificó sus antecedentes judiciales estos planes también estuvieron enfocados en la verificación de motocicletas reporte de hurto de las mismas donde se realizaron 398 antecedentes a estos vehículos automotores dentro de las actividades operativas se logró unos resultados muy importantes en materia de captura 16 capturas realizadas por delitos como homicidio hurto violencia intrafamiliar recetación concierto para delinquir porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes así mismo la incautación de 4 armas de fuego 4 armas traumáticas y 155 armas cortopunzantes donde las personas también fueron objeto de un comparendo en el marco de la ley 1801 por el porte irregular de esos elementos que generan afectación en la integridad de las personas de igual forma en materia preventiva se realizaron 214 comparendos 155 como lo había dicho por armas blancas 88 comparendos por tenencia de equipos móviles reportados con antecedentes de hurto estos equipos que desafortunadamente son comercializados de manera ingenua las personas compran estos equipos con antecedentes de hurto fueron incautados recuperados y a las personas que los portaban se les aplicó también su comparendo de igual forma se realizó la suspensión temporal de actividad económica a un establecimiento abierto al público y se aplicaron 19 comparendos por personas que generaron riña en vía pública ¿conoces el mar interior de Colombia? agua sol naturaleza deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar centro vacacional tomogó de confenal cotolima el descanso que tú y tu familia se merecen aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles vive la vida vive la alegría tomogó y en el municipio de Líbano se logró la captura de un hombre de 29 años quien deberá responder por el delito de hurto además al hombre se le incautaron 126 mil pesos en efectivo que fueron recuperados luego del hurto en desarrollo de la estrategia integral contra el hurto en todas sus modalidades el departamento de policía de Tolima con su personal de la estación de policía de Líbano en las últimas horas logró la captura de un sujeto y la recuperación de elementos y dinero el hecho se presentó sobre las 6 y 15 de la mañana momentos en que los uniformados realizaban patrullajes sobre la carrera 14 con calle séptima barrio centro de Líbano lugar donde lograron la captura en flagrancia de un sujeto de 29 años el cual momentos antes presuntamente habría ingresado por el techo de una residencia al parecer hurtándose la suma de 126 mil pesos dos equipos móviles celulares entre otros elementos los cuales al momento de la captura se le allanaron el capturado dinero y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la fiscalía número 31 local del Líbano por el presunto delito de hurto que pasa la basura que pasa mañana no, yo no voy a madrugar solamente acá la basura más vez más ahorita la salpí un meredano ay María pilla pilla María mire ese muchacho tirando a la basura ahora vienen los perros no permitamos que la falta de cultura ciudadana siga opacando nuestra Ibagué bonita ayúdanos a denunciar a los cochinos a través de la línea whatsapp 333 033 3021 Ibagué limpia buenas tardes y llega la emisión central de PIC Noticias toda la información deportiva para eso nos acompaña Oscar Julián Morales con los detalles y toda la información adelante deportes en PIC Noticias un saludo para todos los televidentes en el canal PIC Televisión en esta alianza con la voz del Tolima hoy en su sección de deportes traemos todas las noticias de Ibagué como es de costumbre de los colombianos por el mundo y es que comenzamos con la final del mundial sub 20 femenino quien se coronó Corea del Norte con un marcador de 1 a 0 frente a Japón y es que rompen la racha de las japonesas que venían siendo prácticamente con esta victoria triple campeona de mundiales ya Japón venía haciendo una buena actuación anteriormente sin embargo en este duelo asiático en el que Corea del Norte demostró que está al nivel se lleva la victoria y se lleva este sub 20 femenino en este 2024 aparte algunas críticas lo señalaban algunos comentaristas deportivos frente a lo que fue el caso de la selección Colombia muchas críticas frente a Linda Caicedo quien fue una de las lamentablemente sacrificadas después de la actuación que tuvo frente al partido de Países Bajos en el cual quedan eliminadas por tanda de penaltis con todo esto ahora se espera que el próximo mundial y que la próxima Copa América del femenino sea positiva pues todo lo que ha sucedido por parte del seleccionado colombiano está en manos prácticamente de la jugadora joven del Real Madrid Linda Caicedo donde tienen más miradas y donde está la expectativa de que se logre una buena presentación por parte de la tricolor y ahora pasamos de este mundial sub 20 femenino al fútbol profesional colombiano donde el deporte Tolima logró su victoria 1 por 0 frente a Independiente Medellín y es que el equipo vino tinto y oro con esto suma tres puntos que eran importantísimos para estos y es que mucho se critica el mal juego la mala posesión de pelota y la mala distribución del balón en la mitad del campo sin embargo quien tuvo la actuación del gol fue el jugador Nieto el capitán del deportes Tolima quien al minuto 92 marcaría el único tanto y el que sería la victoria para llevárselo frente al Independiente Medellín a continuación tenemos con ustedes también la rueda de prensa del profesor David González quien habló referente al partido es un partido demasiado disputado demasiado físico Medellín creo que está diseñado para este tipo de cosas para competir para correr para hacer físicos 90 minutos y en ese en ese en ese rubro estuvimos a la altura competimos obviamente eso hace que nuestro juego que es un poco más de tener un poco más el balón y de encontrar espacios pues se hizo por momentos pero no se logró mucha profundidad los movimientos en el frente de ataque son muchas veces solo para poder refrescar para tener piernas frescas nosotros siempre tratamos de ir adelante sea cual sea el que esté en ese momento en la cancha y al final pasa este tipo de cosas nuestra intención siempre fue hasta el final ir a buscar el partido una opción clara y la pudimos convertir y eso nos deja muy contentos por este resultado hola buenas tardes la verdad contento por el rendimiento del equipo desde que entré tuve también una oportunidad una ocasión de gol lastimosamente me tranqué con mi otro pie pero bueno lo que dijiste fue una opción de gol fue un contragolpe que la verdad lo terminamos muy bien terminó en gol y la verdad muy contentos fue algo que se trabajó en la semana en que ese interior rompiera esa línea y bueno gracias a Dios terminó en gol el contragolpe la jugada de Nieto y bueno nos vamos contentos porque lo trabajamos toda la semana para venir a competir y a llevarnos los tres puntos y hasta acá su sección deportes queridos televidentes recuerde vernos el día de mañana en alianza con la voz del Tolima donde traeremos a ustedes todas las noticias de Ibagué y asimismo de los colombianos por el mundo nos vemos en una próxima misión deportes en PIC Noticias heladería frutería y cafetería dulce capricho los invita a saborear los ricos postres ensalada de frutas malteadas jugos naturales michelada cerezada gran variedad de helados en todas las presentaciones sándwich milo salpicón y mucho más te esperamos enseguida de la estación de policía casa de Carol España en alvarado dulce capricho atendido por sus propietarios Carol e Iván no te quedes sin conocer nuestro centro de empleo con Feral Cotolima cuenta con dos agencias de gestión y colocación de empleo en Ibagué disponibles para la población en general estamos ubicados en la calle 36 entre quinta y sexta y en el centro comercial agua piso L local 504 y 505 agencia de empleo con Feral Cotolima comprometidos en conectarte con oportunidades laborales visítanos todos nuestros servicios son gratuitos Llegó la celebración más esperada del año cumpleaños mercacentro por tus compras de 50 mil pesos en marcas participantes hasta el viernes 4 de octubre podrás ganar un apartamento un automóvil Kia Soluto modelo 2025 5 premios de 2 millones de pesos 9 premios de 1 millón de pesos en tarjetas regalo 100 tarjetas regalo de 300 mil pesos descuentos y miles de premios instantáneos cumpleaños mercacentro aplican términos y condiciones hoy en nuestro tema central tocaremos un tema que ha generado bastante polémica en varias partes del país la reforma de la salud sabemos que se contempla una problemática abismal que viene desde hace años hay una reforma puesta sobre la mesa que es lo que piensan los colombianos y los líderes sindicales para eso nos acompaña Héctor para darnos su punto de vista adelante uno de los temas y vamos a comenzar por el más digamos activo en este momento y es que se está cumpliendo actividad eleccionaria de usuarios de los servicios de salud y de manera particular de la nueva EPS que podemos hablar de cuantos afiliados en el país pues en el país la nueva EPS cuenta con 11 millones de afiliados y la asociación de usuarios en la lucha en defensa de los usuarios de la nueva EPS nos tocó entablar una acción judicial para garantizar la representación de los usuarios en la junta directiva de la nueva EPS en esta demanda en esta demanda que impulsamos nosotros finalmente la corte constitucional dictó el fallo que está vigente en el sentido de darnos la representación en la junta directiva y estableció los mecanismos para que cada dos años se hagan elecciones de todos los usuarios para elegir los delegados nacionales de los usuarios de nueva EPS y estos elegidos tienen una asamblea posteriormente donde entre esos elegidos se escoge el representante de los usuarios ante la junta directiva de la institución Héctor González ha tenido la oportunidad precisamente de ser elegido ¿ha llegado hasta esa posición o se está esperando a llegar a la misma? Pues yo en la actualidad hago parte del equipo nacional es decir he sido elegido siempre he sido elegido por la regional centro-oriente que comprende los departamentos de Boyacá Tolima Huila Caquetá y entonces estos el meta también hace parte de esta regional ahora en esta oportunidad sacaron de la regional a los departamentos de Guainía Guaviare Baupés Bichada y se constituyó una nueva regional especial que incluye además del Amazonas Putumayo y la Guajira como una nueva representación es decir para que esos sectores tengan su propio representante entonces yo vengo representando a la regional centro-oriente desde el comienzo de estas actividades y hemos estado luchando siempre por lograr la mejoría en la prestación de los servicios que es lo básico que desarrollamos los usuarios es decir que además de la vigilancia de los dineros de la salud que son dineros públicos que hacemos control social pues nosotros estamos todos los días trabajando porque se preste un mejor servicio con calidad y oportunidad el próximo viernes precisamente se van a tener elecciones ¿cómo pueden los usuarios de la nueva EPS votar para elegir ese representante? Sí, el próximo viernes 27 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde todos los usuarios de la nueva EPS pertenecientes al régimen contributivo o al régimen subsidiado y los cotizantes y beneficiarios mayores de edad entonces pueden votar por para elegir los representantes de los usuarios por esta regional y entonces lo único que tienen que hacer es llevar la cédula de ciudadanía presentarla y allí mirarán si está o no en el sistema y si está en el sistema le van a entregar su tarjetón y entonces lo marca en este caso en la regional centro oriente pueden marcar por el número 3 que es de Héctor González Carvajal y allí a partir de esto entonces deposita su voto en la urna y se espera a que al finalizar las elecciones se realice el escrutinio y se determina quienes salen elegidos para el equipo nacional que posteriormente se reunirá en asamblea nacional y elegirá entre ellos el representante ante la junta directiva que repito ha sido una conquista de los usuarios de nueva EPS que no podemos dejar perder y por el contrario debemos participar en estos hectáremenes y elegir a los mejores representantes para que sigan luchando por los mejores servicios en la salud tanto en la oportunidad como en la calidad de los mismos Don Héctor buenos días si me escucha bien pues quisiera preguntarle exactamente por la experiencia que ustedes han tenido al frente de esa representación de los usuarios que considera ustedes lo más importante que hasta este momento han logrado en defensa de los derechos de quienes hoy reclaman una mejor salud bueno pues la experiencia que hemos logrado es que los problemas que no podemos resolver tanto a nivel local como a nivel regional entonces lo llevamos hasta la máxima distancia de la nueva EPS y allí se buscan soluciones que ha sido muy esquiva porque siempre ha sido manejada la EPS con un centralismo exagerado que la práctica le quita casi toda la posibilidad de que los gerentes regionales puedan realizar actividades plenas para poder mejorar los servicios entonces esta centralización exagerada hay que modificarla hemos estado obligando por eso pero desde hasta ahora no hemos logrado el cometido sin embargo nosotros lo que desarrollamos en esta labor es el control social vigilar que la EPS cumpla con los planes programas y que el presupuesto fundamentalmente sea manejado de la mejor manera porque precisamente en esta oportunidad tenemos que decir que hemos podido a pesar de las denuncias lograr que finalmente la superintendencia tomara cartas en el asunto y hoy han salido a la luz pública toda una serie de irregularidades que se han manejado y desde allí pues entonces hemos venido denunciando y exigiendo mayores investigaciones y mayores medidas que permitan mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud En cuanto al tema de salud inversiones también por parte del gobierno nacional para el Tolima el diputado Carlos Reyes ha expresado que hace 40 años no se veía una inversión tan grande por parte del gobierno nacional como se está viendo ahora usted qué opina y qué le diría también al diputado en cuanto a esta afirmación Precisamente en la reforma a la salud se han presentado algunas precisiones para cambiar este modelo porque es que las EPS en estos años de vigencia han recibido oígase bien mil ochocientos sesenta billones de pesos y las EPS han recibido un porcentaje del ocho por ciento para el régimen subsidiado y el diez por ciento del régimen contributivo para administrar los recursos y desafortunadamente la inversión en salud se ha desviado porque durante este tiempo se han construido cerca aproximadamente mil clínicas con la plata de salud que debe ser destinada a la salud y no a la construcción de edificios clínicas y equipos de propiedad que quedan de los que están administrando y no de los usuarios ni del gobierno nacional es decir que han capitalizado con la plata de los usuarios entonces esta situación es bastante crítica porque ellos han recibido en este periodo ciento cincuenta billones de pesos solamente por administrar pero han construido toda esa cantidad de clínicas equipos etcétera etcétera lo que significa que han desviado estos dineros y eso es lo que se está haciendo ahora y se trata de corregir con la reforma que se da para la salud en Colombia además el de cambiar el sistema de contratación porque hoy en día por ejemplo la ley prohíbe la integración vertical es decir las CPS no pueden tener instituciones prestadoras de salud ellos no prestan ningún servicio de salud sino que contratan con la red pública y la red privada pero resulta que ellos construyen sus propias clínicas sus propios negocios y se contratan ellos mismos yo con yo y con ellos entonces tienen mejores garantías las tarifas más elevadas y les pagan a tiempo mientras que al resto de las IPS entonces les demoran porque los contratos se hacen a 90 días que tienen un mes para prestar el servicio presentan la cuenta y dentro de los 90 días siguientes les pagan es decir 120 días cuando las EPS reciben la plata por anticipado más o menos el 5 de cada mes les pagan la plata del mes correspondiente es decir se paga la unidad de pago por capitación que es la suma que se ha asignado para que cada usuario pueda ser atendido por todo tipo de contingencia durante el año se divide en 12 partes y cada mes están girando la doceava parte por anticipado y ellos le pagan a las IPS en los contratos prácticamente a los 120 días y más por eso es que algunas IPS particularmente en el sector público se demoran 6, 8 y hasta más de un año para pagarles que se ha venido subsanando en la medida en que en este gobierno han tomado la decisión de hacer el pago directo a los prestadores entonces hoy el 85% del régimen subsidiado está recibiendo la plata de manera directa a los prestadores lo que ha permitido que los hospitales públicos las entidades públicas tengan respiro y hoy la gente del común dice que lo están atendiendo mejor en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo a raíz de que se ha tomado esta decisión y eso necesariamente ha reactivado la economía porque han podido pagarle a los trabajadores han podido pagarle a los proveedores entonces la economía se mueve y además los hospitales y entidades públicas tienen el respiro para poder seguir trabajando en mejores condiciones y poder prestar mejores servicios a los usuarios Don Héctor en este mar de desinformación porque es lo que vemos de crítica de un lado crítica del otro el sistema que ha propuesto el gobierno de ADRES como una central que maneja esos recursos y que sea la que le pague a las IPS es bueno en lo que ustedes conocen indiscutiblemente incluso la asociación de prestadores de servicios de salud lo han manifestado ¿por qué? porque ellos estaban recibiendo los pagos como les digo cada 6 8 meses un año o más hay IPS que prestaron servicios y que nunca les pagaron y en este momento no les han pagado por ejemplo hay aquí empresas de servicios domiciliarios que están esperando que les paguen lo que prestar los servicios que prestaron en el 2022 cuando estamos en el 2024 y no hay señas de que les puedan pagar todavía entonces esto significa que los administradores que son las IPS no les pagan pero si han construido clínicas por ejemplo en Ibagué cuando estuvo CMO al frente de la prestación de los servicios construyeron una clínica que queda frente a las piscinas y que desafortunadamente por las denuncias de los usuarios la exigencia que se hizo se les canceló el contrato y entonces esta clínica quedó en el aire porque no contaba con los clientes y entonces prácticamente ha desaparecido pero la plata que se invirtió está ahí y no a nombre de los usuarios de los gobiernos o de la EPS sino a nombre de los que están prestando los servicios es decir con la plata de la salud entonces se construye capital y entonces es un negocio muy bonito por eso las EPS no quieren soltar la administración y lo que el gobierno pretende es que en lugar de ser los administradores que siguen siendo los administradores pero no van a manejar la plata la plata la va a manejar el ADRES sobre la base de que ellos sigan haciendo auditoría y luego el ADRES hace una auditoría general y revisa eso y paga pero no a la EPS sino directamente al prestador para evitar que las EPS como lo han venido haciendo le establezcan glosas con la presentación de las cuentas le devuelvan las facturas para que las mejoren y cuando se mejoren entonces tienen que esperar una audiencia de conciliación y esta audiencia de conciliación la convocan las EPS entonces la convocan cuando se les da la gana a veces se demoran hasta un año o más para convocar la audiencia y en esa audiencia lo que hacen es que si la presentación de la cuenta vale 100 millones les ofrecen 80 y entonces comienzan a negociar y al final negocian por el 85 el 90% y entonces allí al final como necesitan la plata para seguir funcionando entonces aceptan esto y entonces ya perdieron ese porcentaje y además de eso no les pagan enseguida lo que les están debiendo sino que negocian un plazo para pagarla en 4, 5, 6 meses lo que significa que ellos siguen manejando la plata de la salud y los prestadores tienen dificultades por eso es que se ha optado por el pago directo del ADRES a los prestadores entonces las EPS hacen el control pero el ADRES le hace el control a las EPS que estén haciendo la vigilancia en real porque en estos momentos por ejemplo se han encontrado 134 EPS que no existen ni han existido nunca y entonces se les venía pagando por años y entonces esta plata estaba cobijada con la corrupción y los dueños de esas entidades entonces se apropiaron con esa plata y eso suma una billonada de plata lo mismo se hace con las reservas técnicas que son las reservas que se hacen para los servicios que se tienen que se presentan generalmente entonces tienen que tener algo para poder resolver esos problemas por ejemplo enfermedades de alto costo enfermedades de huérfanos incluso alguna por ejemplo si hay que pagar impuestos usted tiene que hacer reservas para poder pagar los impuestos entonces resulta que ahora que se investigó la situación se encontró y dijo bueno donde está la reserva la plata no aparecieron entonces allí está la investigación entonces los CPS salen a decir que es que los están persiguiendo cuando la realidad es que están vigilando correctamente los dineros de la salud de los colombianos claro director en ese sentido digamos podríamos decir que con las determinaciones del gobierno nacional de los giros directos a las IPS sobre todo a la red pública hospitalaria se acaba el negocio para las CPS y ellas tendrían o van tendiendo a desaparecer inclusive uno ya escucha que muchos aseguran están quebrados o que no tienen los recursos necesarios pues no se justifica que estén quebrados porque si reciben la plata y le dicen usted tiene 100 millones por decir algo para que presten los servicios de salud usted como en cualquier entidad pública hace ejercicios o compromete plata por 100 millones pero resulta que ellos comprometieron la plata por más dinero y entonces quedaron debiendo pero resulta que esa plata que quedaron debiendo no fueron para prestar servicios de salud sino generalmente para construir clínicas para conseguir equipos que debían de sacarlo del 8% o del 10% pero esa plata no la tocaron tocaron fue la plata de la salud porque cuando se rinden las cuentas del 8% y el 10% las contabilidades cuadran todas pero cuando se va a revisar la plata destinada a los servicios de salud esas nunca cuadran lo que significa que se han venido apropiando de la plata de la salud de los colombianos y por eso las deficiencias en la prestación de los servicios por eso es que muchas IPS se quebraron porque no les pagaron los servicios que prestaron y entonces ¿dónde está ese dinero? y entonces lo que estamos diciendo eso no puede continuar así se tiene que tener un verdadero manejo pulcro de los dineros de la salud con la seguridad que va a alcanzar y va a mejorar la calidad de la prestación de los servicios Don Héctor hay tres aspectos en el campo económico que de alguna manera financian a la CPS uno por el régimen contributivo del afiliado que paga su derecho otro por el régimen subsidiado el estado que paga el derecho de ese ciudadano y ¿qué pasa con la plata que le cobran al usuario por el famoso copago cada que usted le van a saber a dónde va esa plata precisamente eso es un aspecto que nunca han rendido cuentas sobre eso entonces resulta que esa plata se la dividen entre el prestador la EPS y una parte que va para ladres pero es la mínima parte la que va ladres y entonces esa plata jamás han rendido cuentas sobre esa situación y entonces el usuario tiene que pagar la cuota moderadora y los copagos incluso se da la situación de que muchos pacientes no los atienden porque no tienen cómo pagar los copagos cuando eso está prohibido por la ley no pueden dejar de prestar los servicios si la persona no tiene con qué pagar el copago o la cuota moderadora si no tiene la plata pues puede hacer un acuerdo de pago y después la EPS buscarán los mecanismos de cómo recobrar esa plata pero no le pueden negar el servicio eso va contra la ley lo mismo que pasa cuando va un usuario a una clínica de urgencia entonces le dicen no es que aquí no hay convenio no la ley establece que toda clínica está en la obligación de atender a un paciente por urgencias y que puede estar en el régimen contributivo régimen subsidiado o estar como llaman vinculados que son los desvinculados porque son los que no tienen ninguna protección están obligados a atenderlo y las alcaldías de cada municipio están en la obligación con un fondo especial que tienen para poder cubrir los gastos de sus pacientes sin embargo eso no se cumple y en Ibagué en estos momentos tenemos que decir que cuando usted va a urgencias a cualquier clínica entonces dicen no es que por ejemplo en la clínica Tolima no es que en la clínica Tolima no tenemos convenio para las urgencias o van a Abidante y le dicen no eso la tienen es con Medicadis y entonces solamente lo atienden en Medicadis están violando la ley y esto es grave y es necesario que las autoridades de salud departamental y municipal se pongan las pilas con esto porque están permitiendo que violenten la ley permanentemente Don Héctor ¿por qué a pesar de de todos estos cambios que aparentemente pues se van en beneficio del usuario por parte del gobierno nacional la situación de la salud de la atención de la prestación del servicio sigue siendo tan complejo en el país y quizás un poco más delicado que antes realmente ¿qué es lo que sucede en el fondo de todo el tema? Bueno pues lo que pasa es que cuando la supersalud comienza a intervenir las EPS se han encontrado todo tipo de irregularidades por ejemplo se ha señalado que hay 144 EPS en el caso de la nueva EPS que tienen dificultades porque las cuentas no cuadran es decir están con sobreprecios entonces se está haciendo un estudio de todas las cuentas que se terminaron precisamente hace una semana y encontraron que habían 144 EPS que presentaban sobrecostos servicios que no prestaban y estaban cobrando o estaban cobrando más de lo que se había contratado entonces por ejemplo en el departamento del Tolima aparecieron 15 IPS que tenían estas dificultades entonces se ha estado sentado en la mesa la EPS o sea la intervención con las IPS y han venido llegando acuerdos por lo que realmente prestaron y entonces han venido ya finiquitando esta situación y han hecho los compromisos de pago de las deudas viejas porque se les está girando de manera directa al prestador desde la intervención se les está girando directamente lo que significa un respiro para los prestadores y entonces por eso tendrían que haber mejorado sin embargo hay algunas IPS que en lugar de mejorar han venido empeorando presionando al gobierno para que les pague más cada vez y exigiendo elevación de la UPC o sea la unidad de pago por capitación que en estos momentos en promedio está alrededor de un millón setecientos mil pesos anuales es decir que por esta plata le prestan el servicio por todo tipo de contingencia al usuario y entonces el que no va al médico el que está alentado pues subsidia al que está enfermo que es el principio de la solidaridad que existe en la ley y entonces por eso se puede manejar el sistema y de acuerdo a los estudios que se han hecho pues con esa plata se puede prestar muchísimo mejor el servicio lo que pasa es que los dineros no han sido manejados de la manera como se deben manejar y entonces la plata se ha desviado para otras partes y entonces por eso están en contravía de la reforma porque este país viene en una crisis por la corrupción que es lo peor que está pasando en el país que alcanzaba los 50 billones anuales pero a raíz de que en este gobierno se ha entrado a corregir buena parte de esta situación entonces se ha reducido pero no ha desaparecido todavía y hay que seguir trabajando por eliminar la corrupción y que para que el presupuesto pueda alcanzar para todos los colombianos que la necesitan pues don Héctor le agradecemos de manera muy especial habernos acompañado estos minutos nos quedan muchos otros temas que seguramente más adelante con la generación suya podamos contar con su presencia y podernos analizar pero nos ha dado una lección y también claridad sobre esta situación que se está presentando en el sector salud en el país no gracias a ustedes y aspiramos a que podamos seguir trabajando en esta dirección porque consideramos por ejemplo que el haber logrado que en la nueva EPS tengamos representación en la junta directiva nos va a permitir seguir señalando los errores seguir señalando las dificultades que tienen los usuarios y poder con estas denuncias y este control social que se presten mejores servicios con oportunidad y calidad para todos los usuarios de nueva EPS a propósito de las elecciones hay urnas como es el esquema como se utiliza esto bueno el sistema de las elecciones que se van a cumplir el próximo viernes 27 de septiembre es que el usuario de nueva EPS se presenta en el caso de Ibagué en la en el edificio M30 el segundo piso o media cuadra más abajo donde existe la sede del régimen subsidiado se presenta con su cédula y allí entonces se le revisa que esté afiliado a la nueva EPS entonces en el sistema revisan si está afiliado entonces le entregan el tarjetón y usted va y marca el tarjetón y lo deposita en una urna donde hay una mesa de votación donde hay la participación de los delegados de los candidatos perdón y los funcionarios de nueva EPS que van a trabajar hasta las 3 de la tarde a la hora que harán el escrutinio y levantar las actas correspondientes entonces ya estos informes se mandan a nivel nacional que entonces hacen el conteo de todas las regionales y tendrán los resultados posteriormente porque a nivel nacional también existe la participación de los usuarios la vigilancia de los usuarios y entonces se eligen estos delegados que después en el mes de noviembre se realizará la asamblea y en esa asamblea de los delegados elegidos entonces se escogerá el representante ante la junta directiva de la nueva EPS por eso es importante que todos los usuarios de nueva EPS participen y de esta manera puedan elegir a los delegados que consideren deben estar allí para representarlos en busca de mejores calidad de servicios y con la oportunidad suficiente y hasta aquí toda la información local y regional a través de la emisión central de PIC Noticias la televisión donde usted sí se ve recuerde que también puede vernos a través de las redes sociales donde nos encuentran como PIC Noticias o nos puede visualizar a través de nuestra página web donde nos encuentran como Canal PIC hasta una próxima emisión feliz noche para todos chao visita de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres Alto Lima dejó más preguntas que anuncios de ayudas la gobernadora Adriana Magali Matiz no obstante señaló que con o sin el gobierno nacional trabajará para la recuperación del Tolima tras los devastadores incendios gobernadora Adriana Magali Matiz moviliza recursos para enfrentar incendios en el Tolima se pide la colaboración del gobierno nacional para atender la crisis concejal Sandra Barón advierte sobre invasiones de lotes en Ibagué urge que la secretaría de gobierno tome medidas efectivas estrategia de legalización de máquinas tragamonedas busca mejorar la economía del país más de 100.000 elementos operan sin autorización en toda Colombia operativo en Rovira y Valle de San Juan contra la explotación ilícita de oro se captura seis individuos y se incautan herramientas utilizadas Gobernación del Tolima apoya a los caficultores con incentivos para nuevas siembras más de 8.000 agricultores se vieron beneficiados a través del convenio 1258 del 2024 en noticias judiciales en las comunas siete y diez de Ibagué se logró la captura de tres personas por porte ilegal de armas de fuego en el municipio de Líbano se dio la captura de un hombre de 29 años por el delito de hurto y se recuperaron 126 mil pesos en efectivo estas son las noticias de Ibagué y el Tolima a esta hora llegan las noticias de la región información de Ibagué y el Tolima una producción del canal PIC Televisión la televisión de los tolimenses donde usted si se ve